Ahora Aurora Valle, conductora de Intrusos y quien hace años formó parte del programa de televisión Ventaneando, muestra a través de un video que circula en redes como supuestamente es realmente Patty Chapoy. Sí, recientemente Patty Chapoy llamó, envidiosa, a Atala Sarmiento, y ahora Aurora Valle da su punto de vista sobre quién es quién. Patty dice que me fui por no ir al curso. No Patty, el berrinche lo hiciste tú porque no fui al curso, no me fui por berrinche, me fui por la, gritoneada, que me diste delante de dos personas, donde con un dedo me señalabas. Comentó, Aurora, quien es compañera de Atala Sarmiento en Intrusos, mencionó que la jefa del programa, Chapoy, se enojaba con ella y la hacía trabajar casi todos los días. Hay gente que le gusta que lo pisen, que los maltraten y los pendejeen, a mí no, Valle expresa que no se le hace raro que Chapoy haga siempre ciertas declaraciones sobre sus ex colaboradores, pues siempre ha sido su, maudus operandi, con cada colaborador que sale de, ventaneando. En esta nota. Chau.